Ven y dímelo, ¿qué estás esperando? Siéntelo, nos está llevando sin control, nuestros cuerpos se desean. Ven, ¿qué va a pasar? Lo estoy presintiendo, algo en mí, ¿qué te está trayendo? Bring it in, que la música se lleve. Pégate un poquito para bailarlo en la disco, mueve las caderas con ese ritmo, este es el momento, hay que vivirlo. La parita empezando a gozar lo rico, que la fiesta te suba a la cabeza, olvídate de lo malo, ahora vamos a gozar. Ven, mi vida, acércate un poquito, que más tarde nos escapamos viendo el amanecer tú y yo. Oh, 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 yeah. ¿Qué va a pasar? Lo estoy presintiendo, algo en mí, ¿qué te está trayendo? Bring it in, que la música se lleve. Cércate un poquito, va bailando en la disco Mueve las caderas con este ritmo Este es el momento, hay que vivirlo La marita empezando a gozar lo rico Que la fiesta te suba la cabeza Olvídate de lo malo, ahora vamos a gozar Espera en mi vida, acércate un poquito Que más tarde nos escapamos viendo el amanecer En mis sueños yo te vi, bailando frente a mí Y ahora estás aquí Dímelo, siéntelo Que la fiesta te suba la cabeza Olvídate de lo malo, ahora vamos a gozar Espera en mi vida, acércate un poquito Que más tarde nos escapamos viendo el amanecer Que la fiesta te suba la cabeza Olvídate de lo malo, ahora vamos a gozar Espera en mi vida, acércate un poquito Que más tarde nos escapamos viendo el amanecer Ven y dímelo Dímelo ¡Fuerte aplauso para Margarita Enríquez! Margarita, muchas gracias por haber estado con nosotros Esta es tu casa, la casa de todos los panameños Vamos a despedirla con un fuerte aplauso Como se merece ¡Fuerte aplauso para Margarita! ¡Fuerte aplauso para Margarita! Muchas gracias muchachos Gracias por estar con nosotros Bueno, ahora sí, señoras y señores